El Pepe y ETC, que les puedo decir Estamos pasando la era amigos Nos hacemos mas viejo Podemos ver esto mientras comemos A ver Uh no, son estos videos que me gustan mucho A ver, a ver Quiero dejar de tomar Yo quiero Epa, muchas gracias por Hola What the fuck Salude a Latte con el amor Que saludaría a Pablo, what the fuck Oh shit Pero pensaste Taro